Noticias de la Kingsley Ibai Llanos, presidente de Porcinos, tomó la iniciativa de lanzar una puya a DJ Mario, presidente de Ultimate Móstoles. Después de la victoria de Porcinos en la final del torneo Kingdom Cup, Ibai mostró un video antiguo de DJ Mario donde expresaba que no se quejaría del arbitraje si perdía por una gran diferencia de goles contra otro equipo. Tengo declaraciones exclusivas del árbitro, el árbitro ha hablado y el árbitro ha querido mandarnos un video. La burla de Ibai añade un elemento picante a la rivalidad entre Porcinos y Ultimate Móstoles. Dos equipos destacados en la Kingsley. La Kingsley ha sido testigo de diversas disputas y tensiones entre los presidentes y jugadores. Y esta última provocación de Ibai seguramente generará reacciones y comentarios tanto de la comunidad de la Kingsley como de los fanáticos de ambos equipos. La capacidad de Ibai para utilizar momentos pasados en sus transmisiones en vivo agrega un componente adicional de entretenimiento y provocación a la Kingsley. Sus seguidores ahora estarán atentos para ver cómo DJ Mario y Ultimate Móstoles responden a esta puya, ya que la rivalidad amistosa entre los equipos sigue siendo una parte integral de la emoción que rodea a la Kingsley. ¿Qué opinas? ¿Crees que está bien este tipo de bromas? Abrimos debate, dejen sus comentarios.